Auto Interlocutorio número 138. Recibida por reparto la presente acción de tutela presentada por el señor Franklin Cano contra la Unidad Administrativa Especial de Aerocivil a través del director Sergio París Mendoza, o quien haga sus veces, y el Ministerio de Trabajo, Dirección Regional Valle del Cauca, por la presunta vulneración a los derechos a la salud en conexidad a la vida, en razón a que a la fecha no ha obtenido respuesta de derecho a petición solicitud de información uniforme de dotación, que se radicó el 6 de febrero del 2024 a la Dirección de Correo de Aerocivil, sin que a la fecha se haya obtenido una respuesta a su solicitud. Como quiera que la demanda visible reúne las exigencias consagradas en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 37 del mencionado decreto y las reglas de reparto de tutelas contenidas en el decreto 1983 de 2017, que modificó el decreto 1069 del 2005 y el decreto 333 del 2021, único reglamentario del sector de industria y del derecho de justicia, se procederá a su admisión. Igualmente, se hace necesario vincular a la presente litos, al juzgado segundo promiscuo de familia de Palmira Valle, a la directora de operaciones aeroportuarias Aerocivil, con el fin de que se pronuncien respecto de los hechos de la presente tutela, por cuanto podrán verse afectados con la decisión que ha de tomar esta instancia judicial dentro del presente trámite constitucional, lo cual se hará de igual manera en aras de mejor proveer y garantizar el debido proceso y el derecho de defensa. En consecuencia, el juzgado primero civil del circuito de Palmira resuelve, primero, admitir la acción de tutela presentada por el señor Franklin Cano, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, primero, contra la unidad administrativa especial de aeronáutica civil, a través del director Sergio París Mendoza, o quien haga sus veces, y el Ministerio de Trabajo, Dirección Regional Valle del Cauca. Segundo, vincular a la directora de operaciones aeroportuarias de Aerocivil, con el fin de que se pronuncie respecto de los hechos de la presente tutela, en especial respecto del derecho de petición que dice vulnerado, por cuanto podrían verse afectados con la decisión que ha de tomar esta instancia judicial dentro del presente trámite constitucional, lo cual se hará de manera en aras de mejor proveer y garantizar el debido proceso y el derecho de defensa y esclarecer la procedencia de la protección deprecada. Tercero, conceder a los accionados y vinculados el término de dos días para que se pronuncien sobre los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela. Remitir copia de la demanda de tutela y de los anexos aportados por el actor. Tercero, advertir que en caso de no remitir la información requerida en el término concedido, se tendrán por cierto los hechos alegados en la presente acción constitucional. Cuarto, solicitar muy comedidamente al juzgado segundo promiscuo de familia de Palmira, donde se funge como accionante el señor Franklin Cano contra la Unidad Aerocivil, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, e indique a este despecho cuál fue la sentencia emitida y si la misma está en firme o si fue impugnada y cuál es la decisión de segunda instancia en la que se servirá remitir. Quinto, tener como pruebas, en cuanto fueran conducentes y por el valor que en derecho le corresponda, el escrito de tutela y sus anexos aportados por el actor y las que se aporten en las contestaciones. Sexto, notificar por el medio más espérito y eficaz, indicar a los sujetos que las demás notificaciones se realizarán también mediante estados electrónicos. Cordialmente, juzgado primero civil del circuito de Palmira. Acción de tutela autointerlocutorio número 363, Palmira, mayo 16 del 2024. Recibido el expediente contentivo de la presente acción de tutela, donde la Sala de Decisión Civil Familia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, mediante decisión de mayo 14 del 2024, dispuso, primero, decretar la nulidad de lo actuado en la presente acción de tutela a partir de la sentencia número 49 del 07 de marzo del 2024, inclusive la cual queda sin efecto. Para renovar la actuación a la CUO, deberá vincular en legal forma y notificar por medio que considere más expédito al presidente del Comité de Convivencia Laboral de la Aeronáutica Civil, al inspector de Trabajo y Seguridad Social de Palmira, adscrito al Grupo de Riesgos Laborales y al director general de la Dirección Nacional de Bomberos. Se advierte que las pruebas practicadas conservan validez y tienen eficacia respecto de quienes tuvieron la oportunidad de contradecirlas. Segundo, devolver inmediatamente vía correo electrónico la presente actuación al juzgado de origen. Como consecuencia de lo anterior, esta instancia judicial, en acatamiento del ordenado por el superior jerárquico, ordenará la vinculación del presidente del Comité de Convivencia Laboral de la Aeronáutica Civil al inspector de Trabajo y Seguridad Social de Palmira, adscrito al Grupo de Riesgos Laborales y al director general de la Dirección Nacional de Bomberos, con el fin que se pronuncie respecto de los hechos de la presente acción de tutela. Conforme al anterior, el juzgado primero civil del circuito de Palmira resuelve Primero, obedecer y cumplir lo resuelto por la Sala de Decisión Civil, familia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, mediante decisión de mayo 14 de 2024, que ordenó decretar la nulidad de lo actuado en la presente acción de tutela a partir de la sentencia número 49 del 7 de marzo del 2024, inclusive la cual queda sin efecto, a más de advertir que las pruebas practicadas en el trámite tendrán validez y eficacia respecto de quienes tuvieron la oportunidad de contradecirlas. Segundo, vincular al presidente del Comité de Convidencia Laboral de la Aeronáutica Civil, al inspector de Trabajo y Seguridad Social de Palmira, adscrito al Grupo de Riesgos Laborales y al director general de la Dirección Nacional de Bomberos, con el fin que se pronuncie respecto de los hechos de la presente acción de tutela. Tercero, conceder a la accionada y demás partes y vinculados el término de dos días para que se pronuncien sobre los hechos y pretensiones de la presente acción constitucional. Cuarto, notificar por el medio más espérito y eficaz e incluir también las notificaciones en los estados electrónicos. Cuarto, notificar por el medio más espérito y eficaz